Hola Piscis, bienvenido o bienvenida al nuevo mes de junio porque hoy es día 1 y tu signo está ahora bajo el impacto de la conjunción sol y luna y esta influencia se extiende sobre todo a tu vida amorosa, ya que si estabas dudando sobre la sinceridad de una persona, ahora descubres sus verdaderos sentimientos y sabrás qué es lo que debes de hacer, si te conviene o no mantener una relación o terminarla. En el aspecto económico también hay buenas noticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con la recuperación de un dinero que se pudo haber extraviado o perdido y que ahora regresa a tus manos. Hay buenas nuevas para ti, ya lo verás. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, la salud está bien auspiciada, pero si recientemente has estado sufriendo de algún tipo de problema asociado con la piel, es hora de cuidarte más, protegerte con una crema de protección solar cuando te expongas a la intemperie y no olvides las gafas para evitar la acción de rayos ultravioletas del sol. En el trabajo, se presentará un trabajo algo enojoso que deberás realizar con sumo cuidado para evitar errores, pues ahora tiendes a la precipitación y podrías cerrar tratando de hacer un día lo que lleva más tiempo a hacer. Planifica todo bien con antelación y cuidado y no te excedas. Y ahora, en el amor, es hora de deponer las actitudes que no tienen nada que ver con tu sentido de independencia y creatividad cristiana a la hora del amor. No te impacientes tratando de conseguir en un día lo que lleva más tiempo, tu constancia, perseverancia y sobre todo tu actitud amorosa y sensible serán los factores que te conducirán al corazón de quien sabes. Así que un poco más de implicación y lo lograrás. Hasta mañana, pistis.